...y el dinero no se le ve, porque lo coge con la mano derecha y se le va con la mano izquierda como el agua por medio de los dedos, como el humo del cigarrillo. Usted tiene que mirar qué es lo que está pasando en su entorno, perdón, y buscar una ayuda en un verdadero profesional. Yo soy su amigo y servidor, el misionero espiritual Sebastián Santeros. Dios, atiendo en la comunidad secreto de amor. No doy mi dirección por estos medios comunicativos, por estos medios televisivos, ni radiales, porque directamente hay personas que se suplantan de mi nombre y directamente se hacen pasar por mí. Por eso, mis queridos hermanos, usted me llama a los teléfonos que aparecen en pantalla o a los teléfonos que yo dicto por este mensaje. Yo le doy mi dirección, lo atiendo a puerta cerrada para que nadie sepa dónde fue, a qué fue, porque lo que hace la mano derecha, no me canso de decirlo, que no lo sepa la mano izquierda. Ya han empezado a llamar miles de personas directamente en este mismo instante. A ustedes que me están viendo allá, mis queridos hermanos, porque este programa en las mañanas es en vivo y en las tardes es grabado, es repetición. Mis queridos hermanos, a los que me están viendo, por favor regálenme una llamada tan pronto se termine este programa y con mucho gusto yo les daré solución. Mi teléfono, 313-838-5822-320-257-0666. Nota usted que su vida ha cambiado, que ha desmejorado, se siente salado, no sabe por qué directamente las cosas le están saliendo mal, siente aburrimientos, angustias, tristezas, desesperos, ganas de salir corriendo y no sabe para dónde, piensa las cosas de una manera y le salen de otra. Ha sido víctima de brujería, ha sido víctima de engaño, de traición, como llamamos nosotros de cachos. Yo trabajo por medio del espíritu de la niña del amor y regreso al ser amado a sus pies, pidiéndole perdón, doblegado, mi amor.